Morirá, ya no puede ver, ni puede volar, si acercas tú mueres de tu alza, ¿dónde estás? Morirá, 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 morirá el mal loco porque así es tan fuerte cuando es tuyo Morirá en tu cielo, llorará de la luz, para las berrarrías aporrentos recuerdo en tu carmenza y fui publicado Morirá en tus sueños, que no despertarás Morirá, morirá, morirá DC Morirá, 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 morirá Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede, no puede burlar Ya te cuesta un buen beso, que salvo, que salvo, que salvo Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo, porque hacienda muerte por tu isla Y no harás tu piel, que lo hará murado Y no harás la lluvia, por llorar, por llorar, por llorar Y no harás la lluvia, que salvo, que salvo, que salvo, que salvo Y no harás tu sueño Y no harás tu piel, que salvo, 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 que salvo. Gracias.